¿Los esperan acá formados o van para la zona de definición? Palan, ¿está toda la gente en Ecatepec? Afirmativo, todos están en Ecatepec. No, estoy llegando. El shock le entró lo gato, güey. Es que puede que si se cae de ahí, güey, se muere. A ver chicos, fórmense, reciban bien a su comandante. A ver, a ver, me tocan la diana para formar. Vamos a quedarnos sentados en el brito. Se la toco. Así no ponemos tiempo. Ah, sentados chicos. Bueno, nos quedamos sentaditos, sí. Sí, frío. Ahí tenemos calendario y todo, ¿eh? Sí, sí, vamos a tener calendario. Se va a seguir agregando cosas. ¿Dónde viste eso? En la página de... En la página, güey. Ahí está ante ese, güey. El... ¿Ah sí? El link. Está quedando chingones, güey. Galería. En la academia hay un montón de material. Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Esta historia. A ver, yo. Manu, viste un lagazo y apareció un lagazo dentro del gas, güey. ¿Yo? Hola, soy Leo. Tengo un problema. A ver, Leo. Pero en ningún... Ah, yo al menos en ningún momento tuve el as, güey. Pues el chiste es que íbamos atrás de ti y de repente... El... El cama estaba dentro del gas y volamos todos como la mierda, güey. Y morimos instantáneamente, güey. Instantáneamente. Y voló. Bueno. Sí, güey. Ahorita viene el jefazo, jefazo. Y pues... Ya. Se verá. ¿Vale? No podemos terminar una misión sin una cagada, güey. Ahí, este... Recuerden. Siempre hay que mantener una distancia de seguridad, güey. Pero sí llevamos distancia, güey. Todo iba bien, güey. Y bastante igual, güey. Y todo iba relativamente bien hasta que... Empezó a ir relativamente mal. Porque si no hasta tuvieras tu miedo, güey. Yo escuché, gato. Yo escuché. Todos están echando la culpa. Que tú eres el culpable de eso. Ya. No haces lambiscos, güey. Pinche lambiscos. Ay, gato. Ay, gato. Ay, gato. Ay, gato. Ven, Leo. Vamos para allá, güey. Sale. Sale el nene de barro, güey. Ay, yo te defendí, gato. Yo te defendí. Ay, gato. Ay, ya me regañaron. ¿Qué están de regañar, güey? Ya me van a regañar. ¿Ese cagadeo de quién lo hizo? ¿Y por qué está ahí, Leo? Ah, cabrón. ¿Cayiste? Deja de escuchar mi tote. ¿Cayiste? No, no sé. Ay, que a Tepeg no hemos regresado un buen rato. A ver, ponme a dos personas a limpiar esa madre. Vale. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, cuando llegamos todavía estaban unos viejos, güey. Uy, lo el que no... Uy, hijo de perro. Tony. Los mejores siempre llegan primero a Tepeg. Échame la mano. Ayúdame a recoger lo que está ahí en el suelo. Ojalá, güey. ¿Toni? No, no es troll. Ya, Leo. Lo refugió todo. Ah, ya. Ah, gracias, Leo. A ver... 3... 2... Ay, me regañaron otra vez. A ver, ¿dónde está mi granada? ¿Dónde está mi granada de la felicidad? ¡Buenos días! ¡Una atómica! Dale. ¡Correle, Tony! A ver... No es la felicidad, Aníbal es una bomba atómica. Soy la persona más feliz del mundo. La verdad que sí. Hoy me divertí bastante. Me reí mucho. Muchísimo. Ok, chicos. El tema de la persona de hoy... Menos mal que no estamos a jugar. A ver, ya. A ver... Tema de la operación de hoy... Eh... Según... Me van a corregir Gatos si me estoy equivocando. Este... Emiliano, por favor, bájate la sensibilidad. Un micrófono que se está repitiendo mi voz. Gracias. Este... Espejamos el complejo. Encontramos armamento. Encontramos... Unos vehículos ahí... Unos camionetas. Con una técnica. En uno de esos, en mi caso. Desconozco la cantidad de abatidos. Yo los que alcancé a contabilizar fueron como unos seis. Dentro del complejo. Igual no revisé todo el complejo de mi equipo. Solamente lo que es el este y parte del sur. No sé la verdad cuánto se logró. Se logró abatir en todo el contingente. En toda la... La operación. Este... Tengo entendido que tampoco hubo bajas dentro del combate. Hablando de bajas aliadas. Eh... Creo que sí hubo heridos. Eh... Gato. ¿Cuántos heridos tuvieron ustedes? Eh... Pues los ocupantes del gas... Eh... Los tres... Recibimos heridos. Pero... Nada grave. Y... Recibimos solo a Balan. Herido. Vale. Ok. Vale. Nada serio. Realmente cuatro heridos. Va. Por este lado... El operativo... Estuvo bien. Hay unos pequeños detalles que siempre hay que mejorar. Pero ahorita no me voy a centrar... En ello. Obviamente... Eh... Yo creo que... Yo quiero creer que... Ya la gente de aquí estuvo analizando... Eh... ¿Qué pasó? ¿Quién era el conductor del camión? Choc. Ok, Choc. Pásale. Si era Choc. Yo sabía. Pásale Choc. 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 Bienvenido a Hidrachoc. Choc. 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 La camina se metió dentro del gaso y volamos dos morimos instantáneamente. A ver, a ver. No, no, no logra entender. como que dio un lagazo y cuando recuperó así decir la conexión aparecimos dentro del gas pero ya creo que estoy entendiendo vale muchas gracias este pasa choc sin datos la tortura es con el gas cierto bueno íbamos pasando justo por esa zona donde estaban he chocado pero más hacia la derecha de repente llegamos a una pendiente hacia abajo muy pronunciada porque bajamos y nos detuvo un pequeño árbol seguimos avanzando todavía avisé por radio cuidado con la bajada y continuar eso hasta ahí fue todo lo que te digo que se sabe por lo menos unos 300 400 metros y yo pedí estatus de estatus la incontestada y entonces regresamos y los encontramos y los encontramos los encontramos y de repente pues ya obviamente bajé a la gente empezamos a tratar de buscar sobrevivir pero nadie aníbal quisiera decir unas palabras ok unas anotaciones hay antes de que cualquier cosa acuérdense que arma tiene muchos bugs y tiene un gran problema de desinclinación sobre todo con objetos en movimiento háblese de lo que sea hay un delay de información entre servidor cliente y obviamente servidor cliente no es un puente no hay conexión directa cliente cliente ok todos estos detalles del lagazo son parciales que significa esto es muy probable que el conductor no vea el lag como en el caso de gato pero los demás si se entiende por muchos motivos de la red lo que todos quieran pero eso se viene saliendo desde siempre vale yo siempre les he comentado sobre todas las antigüedades de aquí que hay que tener una distancia de prudencia por tema del lag a mayor velocidad mayor distancia ok otra cosa de preferencia si saben que la n persona tiende a tener desconexiones de gato hay que avanzar lateral a él no detrás de él como serpientita ok porque si de repente se desconecta el gas se va a volver un culo se va a parar va a chocar va a disfrutar lo que ustedes quieran y va a comprometer el que viene atrás 50 metros en selva a no sé qué velocidad iba a quitar 40 yo creo que 50 metros no se me hace tan poquito tampoco se me hace tanto bueno eso otra cosa nosotros llegamos donde estamos básicamente llegando a la avanzada los habla gato hasta allá no a ver si podemos lograr hacer algo llegamos y afas entre que llegamos y me comentó gato por radio ya todos están muertos en la típica hasta que lleguen a carlos vamos a revisar a ver qué pasa me comentaba afas que estaba creo que panther y no creo quién más todavía vivos que les dijo que cortaron el arma cuando llegamos ahorita me comentará panther y me comentará la otra persona y fue así ok hay un error de revisar personal ok si se puede respetar a la gente se rescata no lo den por hechos y ven a todo mundo muerto pues revisan uno por uno ok este no tengo mucha información ojalá hay alguien grabó de casualidad no 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 y grabó seguros tony grabó ok tony en tu perspectiva se vio ok entonces si yo igual nomás para si muerto ya no se puede la suma es para verlo ok esto porque le pregunto porque me intentamos saber si fue un error obviamente es un dintendi leyes es un desin pero quiero ver si se pudo haber evitado porque ya sé la gente debe saber si hay desinx o de plano fue un bug que se te quedara en las manos va eso es lo que me intentan saber ahora si panther comentame lo que ibas a decir hola soy panther y no consumo hace 3 meses gracias hola panther que si mamás es culero jajajaja jajajaja jjajajaja caracho que mamás es culero jajajajaja es el rayo espere a mi jajajajaja panther estabas vivo donde llegamos te cuento lo que mi paso como el camino era largo en el camion estaba en el facebook no se en que estaba y escuchaba mientras lo que hablaba no ajajajajaja y de repente escucho que paso que paso que paso no se que estaban quedaron todo como asombrado volví a la aplicación del arma y cuando vi ya estaban muertos así que muertos o inconsciente no muerto la cámara de muertos instantáneos todos murieron yo a todo el mundo lo revisé la presión arterial personalmente y todavía a los chicos les dije no no chequen pulso si tiene presión se puede salvar si no no ok bueno entonces error de afas no si wey yo pensé lo que yo te decía era que se veía que tenía toda la arma en la mano te dije parece que está vivo y fue cuando te dije ah no el día lo que ya desapareció el cuerpo ah bueno va ok entonces más que nada para no adelantármelo de hecho que bueno que aclararon mis comentarios al respecto este pues nada chicos este por lo que estoy escuchando que todo el mundo no sabe ni que vergas pasó lo voy a considerar como book ok me dice y por favor quien era el copiloto de shock yo y leo ok vale leo ustedes como lo vieron tal cual es como dijo shock de que fue inevitable o sea que no que todo estaba bien de hecho en mi perspectiva ni siquiera reapareció el gas o sea íbamos incluso entramos a una parte que estaba despejada de árboles y de repente salimos volando no vi que apareciera el gas en frente de nosotros el gas estaba adelante pregunta antes de eso perdieron la visión del gas estaba adelantado y durante el bosque si no no alcanzamos a verlo o sea que no me pueden asegurar que estaban cerca o lejos de él no en el bosque ya cuando salimos al al claro si vimos al gas si alcanzamos a percibir el gas que estaba alejado si tenemos nuestra seguridad de hecho cuando gato dijo que había una bajada nosotros ya estábamos muertos lol ok siento que en el momento en que gato dijo dice que se atoró con el árbol ese pudo haber sido el momento de lag que provocó el incidente pero te digo realmente yo no vi el gráfico del vehículo aparecer de la nada o sea para mí fue que el vehículo voló de la nada ok ahora acabas de escuchar algo interesante gato te echó casi con un árbol te atoraste pero fue una atorada de esas que te bajan la velocidad nada más ok y continuamos ok y ahí de quién es el nivel de gato o de nosotros o de quién no 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 es lo que estoy viendo o sea me interesa mucho escuchar testimonios de la gente que pudo observar de igual manera si se grabó porque esa arma acuérdense que es un motor que tiene muchos problemas por muchos motivos de programación que tiende a desincronizar a generar problemillas por ahí menos extraños que entre más mozo uno agrega pues más aumenta la probabilidad eso animal dime no quería defender un poco el tema de arma, arma no tiene problema prácticamente los mods son los que no están bien hechos este si si o sea arma tiene problemas con las físicas ojo si o sea el motor de arma en las físicas no están bien programadas aunque tú lo juegues sin mods hay cosas ilógicas que pasan con las físicas como caerte en una roca y te mueres cosas así no o sea los chicos si eso si me ha tocado ver hay muchos detallitos con las físicas y como te digo o sea aumentas mods pues la lista de bugs o sea se dispara va entonces o sea por lo que me acaban de comentar considero que fue un bug si seguramente fue tema de sincronización pero no se pudo haber evitado o sea les preguntaba si estaban respetando la distancia de seguridad me comentan que si o sea no se pudo hacer nada para evitarlo perdón puedo preguntar algo salgamos ok todos dijeron que fue el gato y que lo fusilaron si el gato si el gato está teniendo problemas de conexión o no de lag porque le permitieron conducir el vehículo o porque él lo condució una pregunta era muy factible no pero yo no tengo problemas de conexión si no 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 últimamente es estable pues ya cambié mi modo de conexión mira lo que si me consta es que hoy no había gato que se cayera no no ya viene mas de una semana que no me caigo el tratativo ya cambié el el ah no si hoy si se cayó la toda una vez si 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 cuando íbamos hacia cuando íbamos a recoger a leo no fue un este un hijo perdiendo conexión ya pero nunca perdí conexión yo estaba platicando a lo que si me consta es que hoy el el server hizo como tres veces un lagazo no sé si fue el server o es alguien que traen ahí un problema de sensibilización pero si yo también sentí si jaguar que me escucha un delay ahí y después se movía en cámara rápida familia no puede esperar a garcía me lo traigo ya paquete pues nada chicos que hora es es temprano vamos a hacer un briefing personal este primero líderes vamos a tomar los 30 segundos si algo ya dijo alguien no lo repitan vamos a evitar sabrándolo wey este por favor me interesa mucho ajá vale dato ok este solo como comentario para jaguar balán trata de mantener la gente sobre la ruta vale porque ahí se medio perdieron y yo tratando de buscarlos es que venía manejando leo tuve que entrar este desde un sector que no me tocaba osea yo entré desde sur buscándolos cuando ustedes si venían por el whisky pero alejados y ya ya dentro del dentro del sector cuando liberaron la zona había mucha gente mas o menos unas 3 personas no identifique nombres demasiado calmados osea relajados creo que eso ya lo hablamos ya esta venido esta relajado solo eso el resto eh pues balán el siguiente líder tiene que ver en el turno bueno ahí en ese aspecto todo tranquilo pero si fue la llegada al pr4 donde hubo problemas porque fue donde tuvimos contacto de hecho ya estamos llegando en el acto y leo trató de hacer maniobra evasiva porque nos estaban empezando a disparar retrocedimos cambiamos un poco la ruta y ya no pudimos regresar fue cuando me diste la orden de cruzar el rio y la cruzamos en ese punto en lugar de intentar regresar a pr4 después de cruzar el rio fue cuando empezamos a regresar a ruta del otro lado del rio que fue por eso que cambiamos si ahí si siento que me faltó dar ordenes mas precisas al conductor porque estábamos muy expuestos realmente y hubo momentos en los que me saturé de información y no pude discernir el momento y dar una adecuada instrucción por eso desviamos nuestra ruta y atrás del camión estaba gente estaba Emiliano y dos personas que habían caído heridas los demás estaban haciendo perímetros de hecho Panther me apoyó mucho en ese aspecto porque él y su grupo estaba haciéndonos la cobertura en lo que se reagrupaban los que estaban siendo atendidos y ya ok primero felicito a los chicos que me tocó estar conmigo muy atentos no sufrieron heridas estuvieron eliminando tanto Tommy como Jason perfecto felicito al conductor como dijo Balan medio como que se se quedó un poquito ahí pero tampoco creo que fue error de Balan ahí nos hicieron cruzar prácticamente el punto PR bajo fuego si se fijan en el mapa por favor estábamos pasando punto PR y estábamos recibiendo fuego desde la izquierda y si llegamos a poner el vehículo en el agua no podíamos nos iban a abatir porque el vehículo pasa muy lento el conductor metió marcha atrás se fue por acá y cruzó desde esta zona aprovechando la cobertura de la penínsulita esta que está acá entonces no tenían fuego directo al enemigo cruzó acá y se fue rápidamente el punto a la flecha a la punta de la flecha qué es lo que pasa está a 150 metros el punto de instalaciones de hecho cuando pasamos por esta zona que subimos yo veía hacia la derecha hacia el este se veían todas las instalaciones yo dije acá se nos caen con todas no sé qué pasó yo no planifique esto ahí no sé por qué quedaron en quedarse con el camión justo acá en la punta de la flecha pensé que el punto de reunión después se llaman PR punto de reunión era 4 y ninguno de los puntos de reunión de hecho se respetaron siempre el gato con su gas nunca nos fue protegiendo siempre estuvo adelantado y nos pedía que nos apuremos para alcanzarlo y cada vez que lo alcanzamos él estaba en otro punto no sé por qué se fue tan solo y nos fue solo atrás de hecho no sé por qué cruzamos este punto solo PR4 solo sin protección sin nada sin nada y después fuimos al punto donde dijeron que teníamos que estar o no sé a lo sumo eso entendió Balam y dejamos el camión acá estacionamos prácticamente en la puerta de la base completamente una locura eso es lo que tengo para decir me parece que es una falla esa coordinación o sea parece que había que quedarse en PR4 observar con la protección del gas en todo caso y de ahí cruzar e ir viendo viste pero fue muy muy impetuoso no sé cómo decirlo muy muy arriesgado ese manual de vuelta felicito al conductor que que antes por ahí la pasividad un poquito de 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 Balam que no le dio la orden se retrocedió y bueno tomó otro camino y después simplemente Balam siguió órdenes que es lo que hay que hacer así que no creo que haya sido culpa de Balam tampoco no tengo mucho más parecido ok este no hubo más ahí en el mando alguien gato creo que te apoyara con el tema no no solo solo Balam y Maribal puedo decir algo dale pues pásate bueno que dice buenas tardes ah bienvenido a Hydra no no primero de Dakar buen trabajo estuvo un poquito perdido que lo escuche que iba en lo madrid en un momentito pero pues es normal porque es nuevo en el tema de armas y con referente a lo del UAF eh si había veces que el UAF se iba como muy solo y no reportaba que fue cuando lanzó la granada a Gabo y casi le pega entonces para que la próxima estén reportando para que uno esté pendiente porque si a veces de o sea la última comunicación por radio yo que tenía la global fue que Gato dijo si estamos reagrupando a la gente en el camión para irnos y Anibal dijo si vamos a esperar y ahí atacaron los enemigos estábamos atacándolos lanzándoles granadas y de la nada salió el UAF de ahí y ahí si dijo vengo yo saliendo abatido los enemigos dijiste abatido el peligro o algo así que dijiste y nosotros teníamos lanzando granadas y pues casi te pegamos al UAF entonces para que estén reportando eso porque se mueven de la nada y pues nos dejando nosotros o sea puede haber fuego aliado entonces pues era eso más que todo de resto pues del tema de liderazgo si no tengo idea ahí como sería pero por la parte de hidrato pues estuvo bien la operación aunque se me cayó el arma bienvenidos a hidrato ok que pedo hola ya bueno chicos por nuestro lado nos mantuvimos una vez que nos separamos a partir de papa romeo 2 ya que el gas nos cubrió el avance por el río es curioso eh porque yo le solicité a gato que nos cubría el avance porque obviamente el río es una zona complicada para los vehículos ya que se ralentizan no sé no sé ya me voy a explicar a él por qué no lo repitió en papa romeo 4 ok quizás con precaución siempre cruzar esas zonas que están en riesgo te doy una posición rapidito si repito a ver si checa en el mapa y el equipo del gato me va a dejar mentir nosotros estamos en esta posición ajá cuando el vehículo se encontraba en esta posición ajá Empeñado en limpiar esta zona Para que ellos pudieran llegar Yo cubrirlos, ellos pasar Pero cuando ellos me dicen Estamos siendo atacados Y de repente me dicen Ya vemos las instalaciones Yo les digo Entonces crucen el río Lo obvio es cruzar el río Desembarcar y atacar Pero el problema es que iban a entrar Desde el sur Por eso yo agarré y dije Ok, me voy a mover hasta el sur Y les dije a Hidra Estamos entrando mal, estamos entrando desde el sur Y de repente De la nada me dicen No, es que si venimos entrando Desde el whisky Yo sé que la orden Que di Todavía bruta Pero tengan en consideración Que yo le pedí primero que mantenieran Las rutas No que se fueran por un cortado Yo entiendo que al ser atacados Hay que tomar decisiones Pero este Por lo menos Hubiera mantenido posición O regresar O que se yo Pero el sitio es que seguir Ok Este Y ya Pero esto fue lo que pasó Vale Vale chicos Ahora nos fue cruzar el río Si vos estabas ahí Y no cruzaste Y nos haces cruzar Lo obvio no es cruzar el río Lo obvio es asegurar la zona Primero Si el conductor no retrocedía Nos mataban a todos Si pero es que Yo no sabía Honestamente yo no sabía Si estaban de este lado O estaban de este lado Yo les dije crucen el río Porque pensé que estaban de este lado Entonces yo al cruzar Les doy cobertura Si están de este lado Eso si es cierto Pero ahí Estás haciendo Porque no sé Donde está tu gente Ojo De detalle Falta de información ¿Qué pasa Val? Este Si llegamos a PR4 Si estuvimos La ruta Estuvimos Unos de Unos 10 20 metros De la línea Trazada Pero mantenimos la ruta Fue Casi llegando a PR4 Cuando empezamos A tener el contacto Ahí Leo no se detuvo Continuó Porque estábamos siendo atacados Y realmente el vehículo No lo íbamos a aguantar Y llegando al río Fue cuando se detuvo Pero si estamos De hecho incluso hasta llegamos Vimos el gas Que se estábamos moviendo Pero como ya estamos Teníamos que Teníamos que seguir moviendo Y como dice Panther Retrocedió Y bajamos Para evitar El ataque Y ya ¿Y sabes por qué lo hicieron? Para seguir la orden Que le habías dado Porque la idea era Cruzar el río Que todavía Incluso No estuvo bien Incluso hacer eso Pero bueno Trató de seguir las órdenes Sin exponer el camión Si el conductor Me parece que estuvo correcto La orden era cruzar el río Por ahí no se podía La orden se dio Y cruzó por acá Pero la orden No podía haber cruzado nunca el río Sin estando el gas ahí Protegiéndola O despejando la zona Y una vez cruzado Intentamos retomar otra vez La ruta Por eso lo dejamos Hacia el norte Por la orilla del río Pero del otro lado Ok Y llegamos al Ok Una situación que les voy a comentar Eso es para General Otra referencia Yo las líneas Que hago No crean que son Exactas Yo les Recomiendo Que tengan Los líderes de equipo O conductores Depende de quien Le toque Seguir la ruta Tenga el criterio De cómo seguir el camino Ok Si se dan cuenta De PR4 No sale la línea Desde ahí Para llegar a la instalación O sea A lo que voy No se casen Con la ruta Que les estoy marcando Que sea Ah es que vamos a calcarla Tal cual como va diciendo El que la programó No chicos Yo no estoy viendo el terreno Va Es nada más Una ruta A considerar Para el movimiento Ok Y ven que ahí pasa algo No pasa nada O sea no tienen Porque sigue la ruta Yo no estoy ahí viendo Que está pasando O sea Si le tienen que Moverse 50 metros 100 metros 200 metros Es necesario Se hacen movimiento Ok O sea no se casen con eso Este De igual Bueno Ya comentaban Cada quien su opinión Respecto al tema De dónde Deba estar el gas Si Hay que tener más cuidado De no abandonar El La unidad más débil En este caso El camión Un RPG Lo que sea Una ráfaga ametralladora Se la comen todos O sea Mueren O sea no manches Un desin Murieron todos instantáneamente Entonces este Hay que tener más Cuidado Con la gente Yo por eso fue que Le pedí a Gato ¿Sabes qué Gato? Cubrenos el avance Hasta que estés en posición Yo me aviento Si no está en posición Yo sé que de ahí Hasta que tenga a Gato En la vista Porque digo Ah mira Gato dijo que ya está en posición Pero yo no lo veo Porque yo no sé En dónde está O sea no sé si realmente Me está cubriendo O no Va Pero bueno Es cosa de De practicarlo más O sea De tener un poco más De conciencia En ese aspecto Va Bueno Continúo con lo mío Ok Llegamos a Punto Hidra Mantuvimos ahí Esperando que ustedes Entren en contacto Con la patrulla Motivo El bugge hace Mucho ruido Aunque es un vehículo Pequeño Y no hace tanto ruido Como el gas o el camión Es muy probable Que llame la atención De hostiles Por eso es que Aguardamos ahí un momento Para ver si llegaba Algo a alguien Y si era necesario Replegarnos Ok La idea principal Era de que Gato Que trae el vehículo Más pesado Sobre todo el castigo De primera Para que nosotros Tengamos la libertad De avanzar Bajo el sonido De los disparos Y básicamente Así pasó O sea logramos llegar Inmediatamente En combate A Papa Romeo Alfa Ya dejamos el bugge Y empezamos a maniobrar Hacia el norte Teníamos el objetivo Sí A vista Desde Papa Romeo Alfa Un poquito más adelante Lo tuvimos a vista Pero obviamente No optamos Por no meternos directo Porque las indicaciones Se van a entrar Por el norte Ya que Ustedes iban a entrar Por el whisky De hecho En el avance Que tuvimos Varios proyectiles De Directos Nos pasaron Literal Nos pasaron las trazadoras Y pop, pop No sé si eran Supongo que eran de ustedes Más que los amigos Por la dirección Ok La prioridad Era acomodarnos rápidamente Hacia el norte Para evitar que nos llegaran A pegar Con una bala perdida Ya nos acomodamos al norte Y yo no entendí Yo hice que era brújula A ver si nos estamos Pendejando nosotros De repente Vi que el equipo De Panther Estaba A nuestra derecha O sea Estaban en tanto También al norte Al lado de nosotros Uy sí Se me parece muy curioso Sí se me hizo curioso O sea Tenían dicho Que ellos iban a andar Directamente por el whisky No sé si entraron Por el norwhisky No sé exactamente Cómo hemos encontrado Igual No pasó nada O sea Que nos agrupemos Al final Mientras que nos Hagamos fuego Al guiado Y creo que No sé si nos vieron A tiempo O nosotros Nos filmamos Ustedes No pasó a mayores Yo estuve reportando Cada movimiento Que hice Con Gato Yo espero que Gato Se haya cumplido Su parte de Repetirlo Pregunta Aparte de Gato ¿Quién más Traía las 6? Ya traigo las 6 Ok Para saber Quién más está Escuchando Lo que estoy diciendo Para evitar que vaya a pasar Lo que pasó La operación de noche Que se hizo Que Gato tenía nada mal a 6 Y que nadie más escuchaba Yo también traigo una wey Yo también lo escuchaba Excelente Muy bien por ese lado Va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? La flecha que ves Cuando pegan los impactos Fue como por esta zona Ok Que ellos tiran Como de ahí Bueno Bueno Mira el mapa El camión quedó acá Y estaba metido Balaam Y no sé qué más Y atrás Entonces nosotros Nos pusimos de este lado Y de este lado A proteger Entonces estábamos Más o menos Estábamos en Noroeste Digamos No estábamos No estábamos Al oeste Al oeste Al oeste Estábamos más en diagonal Y después hicimos Línea de tiradores Para avanzar Y empezamos a avanzar así Entonces a medida Que nos aproximamos Nos íbamos acercando Vale Pero igual es Alciano chicos Les di que el aliado Estaban ustedes ahí Si de hecho Estuvo bien No hubo ningún Fuego aliado Tengo entendido Pudo haber sido Fuego aliado Intencional Porque la verdad Si nos pasaban Las balas Bien cerquita O sea De verdad Fácil Llega hoy Larca Dije que eran De ellos Porque Tú sabes que Los hostiles No van a disparar Al frente de nosotros Bueno Vale Entonces ya Llegó a las instalaciones Se despejó Pregunta Gato ¿Qué fue lo que más les tiró Que los puso O los comprometió? Una patrulla Que estaba demasiado cerca Y el ¿Cómo se llama esto? El artillero No lo tenía Bien a tiro Ya mismo Aníbal El artillero Les estaba hostigando Cuando yo Abatí al Al de la técnica Ah ok Ok va Ahora si Porque se me sacó De onda Que el gas Sufría tanto daño O sea Que estuvieron ustedes heridos El gas No sufrió Más bien Fue herida Un brazo Una pierna El artillero Cayó inconsciente Pero solo fue Una bala En un brazo Va Pues bueno Ya entramos a la instalación Se limpió Tuvimos ataques Del este De hecho Nosotros limpiamos El este Cuando llegamos al centro Para acomodarnos De repente Volvimos a escuchar Que empezó a atacar Del este Ya fuimos a asistir Mi preocupación Fue de que la técnica Le estaba activa O sea No la habíamos demolido Desactivado Y pues fuimos a correr Igual el gas Ahí ya estaba ahí Eso es muy importante Gatito Cuando te muevas Ojo Yo no sé si en ese momento Tú avisaste Igual me estoy equivocando yo Cuando estabas cerca De la técnica Cuando pensaste Que era la técnica Y te aculaste No avisó Sí, sí, sí Porque de repente Vi un vehículo Que estaba al este Y dije Ya agarraron la técnica Ya valió Pero no eran ustedes Entonces Si tratar de Yo sé que el vehículo Es de alta movilidad Y está genial Que lo estés moviendo Pero así trata de avisar Cada movimiento Respecto al centro Sabes qué chicos Estamos al norte Sabes qué chicos Estamos al whisky Tuve que arribar Casi de suicida El susto Vamos a tratar Siempre de estar comunicando De qué lado Por ejemplo También al final De la última contingencia Que hubo al norte Bueno, en la penúltima Nosotros respondimos En lo que ustedes Estaban abordando O en un comentario ¿Por qué tardaron tanto En subirse al camión? Vamos a hacer una pregunta Ahí va la mano Este, algunos de los elementos Estaban heridos Y estaban cojeando Ok ¿Por qué no los cargaban? Porque estamos bajo fuego Entonces los demás Tenían que estar disparando Ok, ok Entiendo ¿Has tirado un humo? Sí En ese momento No habían disparo Sí, se tiró humo 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 Sí, porque... Espérame, me va a pasar ¡Hablas un chingo, güey! ¡Hablas esto, culero! Yo digo la madre ¡Hablas esto, güey! Va, este... Sí, porque nosotros estábamos cuidando el punto Hacia el sur Y escuché la orden de que dio Gato No sé quién la dio Que avisó que iban a abordar Creo que conté como cinco minutos ¡Gobo! ¿Cómo cuánto tiempo fue? Creo que más de cinco Ok, se nos hizo eterno el tiempo de subida Ok, traían heridos Bueno, en fin Ok, pero sí tratar de buscar la manera de agilizar O en su defecto acercar el camión Para que la gente suba Ah, Easy Shock me dijo que si se acercaba Pero... Sí, de hecho yo le pedí para agilizar Pero me dijo que no Porque estaba bajo fuego Ok, está bien Estamos comprometidos Y podía haber dañado el camión Y ahí sí ya no podíamos salir Vale, muy bien Ok, bueno Pues nada, este... Eliminamos Lo íbamos abatiendo la del norte Justamente también Gato estaban al norte Y bueno Ahí casi le pegamos unas granadas Un proyectil Una pepa Asustaron, culeros Sí De hecho, eh... Gato... Gabo la tiró Pero no estaba el gas En el momento que la tiró Al rato cae la granada Demoró en caer Y hubo que cae la granada al lado del gas Yo, ah, chingadio Le pregunté a quién la tiró No, pues al rato le había tirado Gabo Y duró harto en caer Yo no sé si los árboles la frenan Pero si duró harto No, no, no O sea, es el arco O sea, igual no fue tanto tiempo Había sido como uno o dos segundos O sea, en lo que el gas llegó ahí Y ya le cayó Bueno, y al final Este... Darkas Creo que abatiste a uno, ¿no? Está llegando atrás por el este Qué afirmativo Sí, o sea, todavía En lo que ustedes se fueron Están llegando más hostiles O sea, nosotros estábamos cuidando Así que su repliegue De que no nos fuesen a comprometer Y ya nada más Que se fueron ustedes Nos abordamos Y ya No sé si llegaron más hostiles al final No sé si solamente era uno Que batió Darkas O si era una patatía nueva Pero ya no nos quedamos a investigar O sea, nos retiramos Y ya, básicamente La retirada ya se platicó Qué fue lo que pasó Nosotros llegamos a la instalación Nos tuvimos que regresar Y bueno, sería vieja Ok, en general Vi en la operación Como comenté al principio Siempre va a haber detalles Siempre, siempre, chicos O sea Es muy raro que una operación Salga sin ningún error Es en extremo rara Que por ejemplo Los líderes Tienen que tener El criterio El sentido común De solventar las cosas Muchas veces Todo en la marcha Obviamente Trataré de planificar bien Y tener a la gente preparada Para reducir ese riesgo, ¿no? Pero siempre, siempre Va a haber detallitos Entonces, detallitos O sea, ahorita Van, hubo Ya se comentaron Esperemos que las próximas Se consideren Y que se eviten Y eso es básicamente La historia de siempre, ¿no? Aparecen detalles Se atienden Se tratan de corregir Para que la siguiente No pase Va, este Pregunta ¿Quién se tiene que retirar? Ya Yo A ver, Bryson Ok, Bryson No sé quién dijo Yo, yo, yo O va a ser el siguiente Ok Ok Nada más algo rapidito, chicos Ya no se tarden Ya para Y ya Ya tardamos mucho Los líderes Pasa, Bryson Bueno, pues Yo viví bien la operación Nada más eso de que Nos quedamos ahí Con Balam Todos amontonados De repente Pero pues Lo demás salió bien Eso es todo Ya además lo dijeron Ya, tío Vale Gracias, Bryson Y lo espero que se va Yo, yo, yo Yo te voy Vale Ok, paquetsa uno por uno Pasa el Rey Ah, bueno Pues yo Desde el punto de vista Del gas La verdad creo que Hasta el momento En el que perdimos Contanto Con el Camas Perfecto Perfecto No sé No entendí, pero bueno Dale, Tony, anda Bueno, se ve algo más, Aníbal Si, todavía no pasas Solo un aviso Les voy a dar No sé si Gato quiere Hacer otra cosa Estamos muy lejos De la zona Una ruleta rusa Ah, se me olvidó De decir que Dale, Tony Dale, Tony Bueno, vamos a considerarlo Oye, Tony ¿Quién más tiene que pasar, Javier? Ya Pues yo viví en la operación Solamente Y con Bry Este Creo que hubo buena comunicación En el momento de Cambiar posiciones de artillero Cuando yo esté venido Y cuando él está venido Y ¿Es todo? Algo curioso Que Ya cuando Casi Para irnos A Ray Le dieron un brazo Casi Por la cabeza Solo a él Muy bueno Alguien que tenga Algo nuevo que decir Algo interesante Importante No, no, no Haz una cuenta